Hola, a continuación va a intervenir Flora Sanz, que es bibliotecaria de la UNED, en la que realiza distintas funciones técnicas como el diseño web de nuestros sitios y colabora activamente en el Laboratorio de Humanidades Digitales también. Bueno, hola, buenos días. Yo voy a presentaros la ponencia Herramientas y Recursos Claring para Humanidades Digitales. ¿Qué contenidos vamos a tratar? Bueno, primeramente voy a presentar qué es la ciencia abierta. Seguiremos con todas las infraestructuras de investigación y plataformas europeas, como la UOX y UDAD. Posteriormente, nos centraremos en las infraestructuras y en las redes de Humanidades Digitales y de Ciencias Sociales, como son Triple, Ashok, Daria y Claring. Seguidamente, abordaré lo que son las funcionalidades y herramientas en Claring y, posteriormente, entraremos a conocer las herramientas de Claring K español para lenguas cooficiales. Además, trataremos muy someramente una web que es muy interesante para humanistas digitales y para bibliotecarios que se llama Programming Historian. Y terminaremos la presentación reflexionando sobre bibliotecas, ciencia abierta e infraestructuras. Entonces, ¿qué es la ciencia abierta? Bueno, pues la ciencia abierta es una nueva manera de investigar que abarca todo el ciclo de la producción científica y que, por tanto, afecta tanto a los resultados como a las herramientas y los métodos de investigación. Se extiende desde todas las fases de la investigación, desde que un investigador o un grupo de investigadores tiene la primera idea, hasta la recogida de datos y la gestión de los mismos y, por último, hasta que estos se publican y se difunden. Además, contempla también la reutilización de dichos datos y la evaluación de los resultados obtenidos. Por tanto, representa un nuevo enfoque del proceso científico que se basa en el trabajo cooperativo y con nuevas vías de difusión del conocimiento, ya que se utilizan tecnologías digitales, infraestructuras, repositorios y nuevas herramientas colaborativas. En definitiva, lo que se pretende es que la ciencia debe ser transparente, colaborativa, accesible y hecha con y para la sociedad. En este sentido, estamos hablando de lo que es la ciencia ciudadana, ya que se implica al público en general en la investigación científica. Es decir, los ciudadanos financian con sus impuestos la ciencia y, por tanto, son también protagonistas en la misma. ¿Cuáles son, por tanto, los pilares que sustenta la ciencia abierta? Bueno, pues primeramente, el uso de metodologías abiertas, en la que, como comentábamos antes, desde sus comienzos, se tiene en cuenta toda la información, desde los cuadernos de laboratorio, los cuadernos de campo, por ejemplo, en una excavación arqueológica, notas, datos crudos, etc. También revisión por pares, que garantiza la calidad, originalidad y rigor científico antes de su publicación. También se basa en el uso de software y hardware abiertos, es decir, utilizando licencias OpenShort y que se permite modificar y distribuir el software, así como el código fuente. Por tanto, lo que se promueve es el acceso abierto, sin trabas y gratuito a todos los resultados. También se tienen en cuenta los recursos educativos en abierto, tanto documentos, materiales, contenidos formativos, para aprender, enseñar e investigar. Y, por tanto, otro de los subpilares esenciales son los datos abiertos, es decir, que deben estar accesibles y reutilizables, es decir, deben ser fair. Entonces, en este sentido, en el marco de las políticas de acceso abierto y ciencia abierta, la comunidad científica y las instituciones, como por ejemplo las bibliotecas, impulsamos la gestión y el intercambio de datos de investigación. El objetivo es que estos datos resultantes de un proyecto estén accesibles y reutilizables, es decir, que sean fair. Y, entonces, ¿qué son los principios fair? Bueno, pues son un conjunto de directrices que se tienen en cuenta para que los datos sean localizables, es decir, que vayan acompañados de un identificador alfanumérico único y persistente, es decir, un DOI, y con metadatos enriquecidos. Además, deben estar accesibles y para ellos utilizan protocolos estandarizados de comunicación abiertos y gratuitos que permiten la comunicación entre diferentes sistemas. Además, estos protocolos deben permitir la autenticación y la autorización. Deben ser interoperables, es decir, para ello hay que utilizar metadatos, vocabularios, formatos y metodologías normalizadas y estándar. Que permitan este intercambio. Y, por último, deben ser reutilizables, es decir, los metadatos que acompañan a nuestros contenidos deben proporcionar información contextual y de su procedencia. Además, debemos garantizar que se utilizan las licencias abiertas y legibles para que se permita la reutilización de dichos datos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la ciencia abierta? Bueno, primeramente, que incrementa la eficiencia de la investigación, claramente. Se promueve el rigor y la calidad del conocimiento científico. Se aumenta la visibilidad y la creación de nuevas investigaciones a partir de las que se han llevado a cabo. Se mejora la colaboración entre investigadores y posibilita la creación de nuevas comunidades de investigación. Además, se extiende el uso con redes académicas y científicas, como, por ejemplo, Richard Gate, Academia o Google Scholar. Asimismo, favorece también la participación ciudadana y de la sociedad. Y, por último, las bibliotecas universitarias desempeñan un papel esencial en este escenario, como facilitadores de ciencia abierta y vínculo entre los investigadores y la sociedad. Aquí os he incluido una infografía realizada por la red de bibliotecas universitarias, por Revium, en la que vemos a golpe de vista los principales pilares y premisas de la ciencia abierta que os he comentado. Entonces, ahora pasamos a la siguiente parte de la exposición, que son las infraestructuras de investigación europea, que son centros que ofrecen recursos y servicios a las comunidades de investigación para que puedan ejercer su labor, impulsar la innovación y la ciencia abierta. ¿Y qué es lo que ofrecen a los bibliotecarios y a los investigadores? Bueno, pues, primeramente, colecciones, archivos y datos disponibles en distintos repositorios. Una infraestructura tecnológica, es decir, un equipamiento, sistemas informáticos y redes de comunicación. Herramientas y servicios, es decir, aplicaciones y una asesoría profesional. También recursos formativos y materiales didácticos, como, por ejemplo, guías, webinars, manuales, buenas prácticas. Y ofrecen también una comunidad que permite a los investigadores y bibliotecarios establecer contactos y networking con otros colegas. ¿Cuáles son, entonces, las principales infraestructuras y plataformas de investigación en el panorama europeo? Bueno, pues, he pintado en amarillo las que son las infraestructuras generalistas, las que son las principales, que son la OX, que es la European Open Science Cloud, y EUDAT, que es la European Data Infrastructure. Y en verde están las que son propiamente del campo de las humanidades digitales y de las ciencias sociales. Se encuentran Shock, Daria, Claring, la plataforma O-Triple, y luego Intele, que es la Red Estratégica Nacional de Investigación. Vamos a irlas viendo ahora con detenimiento. La primera, la OX, se creó en el año 2018 y es la Nube Europea de Ciencia Abierta, que surge, por un lado, para promover la ciencia abierta, que estamos comentando, para eliminar las barreras de investigación, tanto geográficas, sociales o entre disciplinas, ya que había ciertas diferencias entre las disciplinas tecnológicas y las de humanidades, y para ello actúa como una ventanilla única. También se creó para desarrollar infraestructuras de investigación, para garantizar que se introducían los datos FER y establecer infraestructuras digitales comunes, que aseguraran la comunicación entre herramientas y el uso de metadatos. Al mismo tiempo, surgió para establecer políticas que impulsaran la transformación digital y la innovación abierta. También para integrar la ciencia abierta, tanto en la investigación como en la sociedad. Y también para una transformación total de la actividad investigadora, para que fuera muchísimo más cooperativa y eficiente. Entonces, en definitiva, EOC supone la realización material de una ciencia abierta, de lo que hemos estado exponiendo antes, de lo que debe ser la ciencia abierta, que debe ser colaborativa, social y gobernada por los científicos. Sí, la EOC nos ofrece un portal con innumerables recursos. Esta sería la portada principal, EOC Marketplace, y como veis, podemos acceder a consultar los recursos por categorías, por dominios científicos. En nuestro caso, vamos a ver lo de humanidades. Entonces, esta plataforma, que alberga cientos de recursos, tiene clasificada la información por categorías. ¿Qué categorías contempla? Bueno, por un lado, infraestructuras físicas y virtuales, agregadores, recursos de computación y análisis, recursos de seguridad y operaciones, recursos formativos y educativos, y sobre herramientas y contenidos. Veis, por ejemplo, en cuanto a recursos formativos, se incluyen MOOC, por ejemplo, he seleccionado este, sobre ciencia abierta. Como veis, abierto a todos aquellos interesados. Además, cuenta con recursos, como por ejemplo, de otras infraestructuras, para favorecer un acceso único. Por ejemplo, las herramientas de UDAD, B2Drop y B2Find, que veremos ahora después. También podemos consultar todos los recursos que hay sobre diferentes, sobre humanidades, por ejemplo, y ciencias sociales. Veis, con acceso a Daria, a Daria Campus, que veremos también. Bien, y en EOX ya vemos exactamente qué es lo que se supone que debe ser una infraestructura y cómo debe apostar por la ciencia abierta. Si vemos cualquiera de los registros de esta infraestructura, vemos que incluyen muchísima información. Por ejemplo, las migas de PAN o información sobre la navegación y clasificación de un recurso que nos permite saber en todo momento cómo hemos accedido al mismo. Incluye, además, una descripción muy resumida del recurso en cuestión. Permite acceder directamente al mismo. Incluye información de contacto y manuales, información para formarse sobre el recurso. Además, ahí cuenta con otro tipo de pestañas que incluyen información, bueno, a quién va dirigido el recurso en cuestión, lo cual nos da muchísimas pistas. El tipo de acceso, es decir, si es libre o se necesita algún tipo de autenticación. Incluye también etiquetas identificativas que clasifican el recurso e incluye la información de contacto. Aquí, por ejemplo, he seleccionado otro que serían las herramientas Clarín que veremos posteriormente. Veis que nos ofrece muchísima información sobre lo que deben ser todas las infraestructuras que están intercomunicadas sobre el tema de interoperabilidad. Además, en algunos de los recursos, como en este, el propio sistema nos recomienda una serie de recursos o herramientas que están relacionados. Aquí veis, por ejemplo, B2Find y B2Drop, que he mencionado anteriormente. Están relacionados también con Clarín. También nos muestra, podemos navegar en esta infraestructura por proveedores de contenido y por proyectos, por ejemplo, consultando los que ofrece Daria, los que hay de UDAT, los que hay de Eric o de GoTriple. Esto no os preocupéis que iremos entrando en detalle en cada uno de ellos. Además, esta plataforma nos permite filtrar por tipo de usuario, atendiendo a la evaluación del recurso, por tipo de acceso y por países. Seguimos en la siguiente infraestructura, que es UDAT, que es una infraestructura para el depósito, gestión y análisis de datos de investigación. Veis aquí las dos herramientas que comentábamos antes, B2Find y B2Drop. La primera, B2Find, es un recolector multidisciplinar de colecciones de datos de investigación o dataset de los centros UDAT y de los repositorios. Entonces, permite fácilmente acceder a los contenidos independientemente de los repositorios en los que se encuentren. Por otro lado, B2Drop es una plataforma que es parecida a un Drive o a un Dropbox que nos permite almacenar y compartir nuestros contenidos. Podemos cargar documentos en diferentes formatos, texto, imágenes, vídeo, archivos sonoros, etc. Podemos compartir estos contenidos y marcar cuáles son favoritos. Además, podemos clasificar y organizar mediante etiquetas esos contenidos. También organizar nuestros contactos y crear grupos de trabajo para poder compartir investigaciones o trabajos. Incluye también un calendario y nos permite dar de alta anuncios o notificaciones. ¿Veis? Este sería la interfaz del B2Drop que es muy parecida a lo que puede ser un Dropbox o un Drive en el que podemos compartir los recursos, podemos crear grupos de trabajo, etc. También, otra de las premisas de la ciencia abierta que es el incluir materiales en abierto, materiales formativos. ¿Veis? En todas las infraestructuras encontraremos tutoriales, webinars, etc. sobre los mismos. Antes de adentrarnos en las infraestructuras de humanidades digitales y ciencias sociales, vamos a ver qué son las humanidades digitales. Bueno, que es un área de la investigación que se caracteriza por la multidisciplinariedad. Contempla, además, la colaboración entre informáticos, humanistas, bibliotecarios, lingüistas, historiadores, geógrafos, arqueólogos, etc. ¿Y qué se necesita contar en una infraestructura? Bueno, pues primeramente necesitamos unos métodos, es decir, unas herramientas y unos recursos para poder realizar las investigaciones y los estudios. Por otro lado, adaptar esos recursos y aplicaciones de otras disciplinas, especialmente de disciplinas tecnológicas que en cierto modo llevan mayor avance que en el caso de las humanidades que tardaron más en saltar, dijéramos, al mundo digital. Por otro lado, metadatos, modelado de datos y bases de datos. ¿Veis? Aquí he incluido esta diapositiva en la que podemos ver algunas de las metodologías que se utilizan en los proyectos de humanidades digitales. Pues desde, por ejemplo, la codificación de textos, digitalización, el uso de herramientas GIS, de análisis de imágenes, de análisis de textos, de visualización de datos, etc. Pasamos entonces ahora a la primera plataforma, que es un Discovery, que se llama GoTriple, que se creó en el año 2019 y en el año 2022 se ha integrado en EWOS. Entonces, esta es una plataforma de ciencias sociales y humanidades que lo que ha hecho es aglutinar todos los recursos de información de estos campos con único acceso. Entonces, el resultado ha sido una plataforma multicultural y multilingüe que permite reutilizar los materiales, tales como publicaciones, datos de investigación, perfiles de investigadores y sus proyectos. ¿Qué es lo que ha permitido? Bueno, pues evita la dispersión y la desfragmentación de las investigaciones que pueden estar almacenadas en diferentes repositorios, pero podemos acceder desde este único punto. Con lo cual, se favorece la difusión y la reutilización de dichas investigaciones. Además, impulsa la interdisciplinariedad y el intercambio de conocimientos entre investigadores y bibliotecarios. ¿Veis? Por ejemplo, en esta infografía se ven claramente todos los participantes de este Discovery, al mismo tiempo las lenguas en las que se encuentra, etc. Y todo ello implica una mayor visibilidad e impacto en la sociedad. Veis aquí un esquema de lo que serían, por un lado, las infraestructuras de Daria y de Clarín, su relación con Triple y a su vez con la Shock y con la EOX. Esta plataforma, entonces, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, pues buscar publicaciones, documentos y proyectos y perfiles de sobrehumanidades y ciencias sociales. En esta Discovery incorpora contenidos de diferentes repositorios y agregadores que todos seguramente conocéis como son Opener, DOA, Europeana, Isidor, etc. Nos permite, una vez que lanzamos una búsqueda, ver los resultados en formato listado o bien de forma visual. Y podemos ir navegando por los proveedores, disciplinas y por autores. Además, podemos buscar en una disciplina en concreto, que esto es muy interesante, de cara a poder trasladárselo a los investigadores, a los usuarios investigadores. En este caso, por ejemplo, he seleccionado la disciplina lingüística y una vez que hemos lanzado la búsqueda, podemos filtrarlo por proveedor, por autor, por rango de fecha y en el caso de los proyectos se pueden buscar por organización, por tipo de programa, es decir, si son de Horizonte 2020 o de FBP7 o por rango de fecha. La siguiente infraestructura es la SHOCK y se encuentra dentro de la Nueva Europea y son las infraestructuras que engloban las de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, SHOCK ofrece un espacio muy interesante, una herramienta que es el SHOCK Training Toolkit, que son materiales de formación y recursos multimedia sobre ciencia abierta y de diferentes disciplinas. Nos permite filtrar, veis que todo va en la misma línea para facilitar la interoperabilidad entre sistemas. Se puede filtrar por fuentes, organizaciones, idiomas, disciplinas, materias y formatos. Esta sería la pantalla principal, la interfaz principal. Entonces, lanzamos una búsqueda, por ejemplo, Language Research, y nos muestra los principales recursos en los que podemos seguir navegando. Se nos muestran, por supuesto, las herramientas de Clarín. Además, podemos ir acotando por diferentes filtros, pues por disciplina, formato, por materias, idioma, también por la audiencia, al público al que va dirigido, etc. Otra seguimos y ahora vamos a adentrar en Daria, que es la Infraestructura Digital para Artes y Humanidades, y que se dedica a fomentar y apoyar la investigación y la docencia en estas áreas. Se creó en el año 2014 y se estableció como Consorcio Europeo de Infraestructura para la Investigación y trabaja, bueno, desarrollando métodos y herramientas digitales. Cuenta con grupos de trabajo, que son los centros virtuales de competencia, y que garantizan el seguimiento de las mejores prácticas, métodos y estándares tecnológicos. Ofrece, además, importantes cursos en abierto, muy interesantes webinars y recursos para formarse en el área de Humanidades Digitales. El DIN, el Laboratorio de Humanidades de la UNED, colabora en algunos de estos grupos y también participa en la reunión que se celebra anualmente. Además, el laboratorio se ha inscrito en el CLS, que permite a investigadores europeos interesados en trabajar en alguna de las áreas de Humanidades y Proyectos llevados a cabo, pues que puedan trabajar desde aquí. ¿Cuáles son las herramientas y servicios que nos ofrece Daria? Bueno, pues primeramente, Vocab, que nos permite acceder a diferentes vocabularios y tasonomías. También tenemos Isidor, que es el repositorio de contenidos de Humanidades y Ciencias Sociales. Tadira, que es una tasonomía sobre actividades de investigación en Humanidades, que permite organizar la información sobre herramientas, métodos, proyectos y lecturas de Humanidades Digitales, que cuenta con una versión en español. Esto permitirá el que diferentes investigadores en diferentes sitios del planeta puedan utilizar el mismo vocabulario para sus investigaciones en Humanidades y que se pueda favorecer el intercambio. También cuenta con otra herramienta, que es TestGrid, que es un entorno virtual de edición en código abierto, que permite el intercambio de herramientas y de datos. Veis que estamos hablando todo el rato de los mismos conceptos, independientemente de la infraestructura en la que nos estamos moviendo. Seguimos adelante y Daria nos ofrece un apartado de formación muy interesante para transmitírselo a nuestros usuarios investigadores y a nuestros compañeros bibliotecarios. Por un lado, se encuentra Daria Campus y Daria Teach. Daria Campus nos ofrece una importante selección de webinars, talleres y recursos didácticos de Humanidades Digitales. Veis que se puede acceder por las categorías temáticas, por ejemplo, recursos sobre Big Data, sobre Ciencia Abierta, sobre Web Semántica, sobre Metadatos, sobre LiveWalks, vocabularios controlados, etc. Ontologías. Además, Daria Tech ofrece cursos en abierto relacionados, obviamente, con las Humanidades Digitales. Entonces, por ejemplo, aquí os he señalado uno, un MOOC sobre introducción a las Humanidades Digitales. Seguimos y ahora pasamos a CLARIN, que es la Infraestructura Europea de Recursos del Lenguaje y Tecnología, que su objetivo es parecido a los anteriores, es el intercambio de herramientas y datos lingüísticos, e impulsar la utilización en los ámbitos de Humanidades y Ciencias Sociales, que trabajan en análisis y explotación de textos. Se creó en el año 2012 y CLARIN ofrece datos lingüísticos digitalizados, aplicaciones y programas avanzados que facilitan el trabajo de los investigadores que trabajan en este campo. Les permite descubrir, explorar, explotar y anotar y analizar textos. Además, cuenta con centros federados que prestan servicio de asistencia a los investigadores que estén interesados en utilizarlos. Y todas las tecnologías de lenguaje, tanto los servicios como los recursos, están accesibles en un único sitio. Este sería el mapa de todos los nodos y los centros K. Por ejemplo, en el caso de España, tenemos cuatro centros de conocimiento. Entonces, CLARIN nos ofrece recursos sobre Ciencias Sociales y Humanidades, como decíamos, que están accesibles desde una única URL. Nos permite analizar datos sobre lengua, texto, audio y vídeo. Es decir, porque en CLARIN las herramientas estudian el lenguaje, pero puede ser lenguaje artístico, lenguaje periodístico, lenguaje audiovisual, etc. Entonces, cuenta con herramientas intuitivas, avanzadas e interoperables para buscar, analizar, comparar y realizar análisis de datos y procesamiento del lenguaje. Ofrece servicios y contacto también con otros investigadores. Entonces, estas herramientas de análisis de texto, exactamente para qué se utilizan. Bueno, estas herramientas se encuadran dentro del procesamiento del lenguaje natural y se trabaja a partir de un corpus o un conjunto de textos que son parecidos y que nos permiten extraer información significativa de los mismos. Por ejemplo, un corpus es el corpus del español del siglo XXI que se encuentra colgado en la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, este tipo de herramientas nos permiten hacer tareas muy sencillas como leer, contar, comparar y extraer información de textos digitales. Por ejemplo, análisis morfosintácticos detectando, luego veremos, adjetivos, verbos, etc. También emociones y sentimientos, si son positivos o negativos. Por ejemplo, en el caso de la poesía, en el caso de discursos, etc. También nos permite procesar y categorizar la información que se extrae. Reconocir unidades, que las unidades pueden ser palabras o tokens, o bien pueden ser unidades más amplias, que son tokens-flashes. Nos permite asignarles una etiqueta que identifique y represente esa información. También permite añadir y modificar la información de estas unidades o tokens. Sirven también para realizar traducciones automáticas, hacer resúmenes automáticos y también correcciones gramaticales. Entonces, estas herramientas vemos que son esenciales, que son un apoyo esencial para las fases de un proyecto de humanidades digitales, ya que nos permiten buscar, encontrar y adquirir datos, nos permite realizar la minería de datos o el análisis de los mismos, visualizarlos, acceder a ellos y tenerlos almacenados o en un archivo, en un repositorio. ¿Cuáles son las ventajas para el investigador? Bueno, pues por un lado se mejora el ciclo de la investigación y se reduce el tiempo, se recoge los datos en menor tiempo, se dispone de una asesoría técnica que nos facilita la investigación, ofrece también tecnología, estándares y recursos. Estas herramientas son bastante sencillas de manejar, sin tener unos conocimientos muy profundos de programación y además permite transferir y dar visibilidad a los resultados. Esta sería un poco la estructura de la arquitectura de Clarín. Aquí tendríamos los tres textos, un corpus, una gramática, una nube de palabras, se le asignan unos metadatos y una serie de herramientas de lenguaje, permite luego su publicación, el envío a un servicio web o a un portátil. Estos son los servicios, además, que podemos encontrar en Clarín. Vamos a verlos en detalle. Tiene por un lado una herramienta, que es el Language Switchboard, que es un conjunto de herramientas. Tiene un servicio para depositar corpus y datos. También ofrece recursos lingüísticos, corpus y metadatos, que podemos utilizar para hacer pruebas. Y luego nos permite también, en Virtual Collection, crear nuestros corpus virtuales y replicarlos. La primera herramienta, Language Switchboard, que es una herramienta que automáticamente detecta la lengua y propone la aplicación que es más conveniente para realizar nuestro procesamiento lingüístico, la que mejor se ajusta a nuestros datos. Entonces, explora y analiza los textos y ofrece técnicas de visualización. El sistema, una vez que hemos cargado el archivo o bien hemos introducido la URL, el sistema nos muestra las herramientas disponibles para analizar los datos. ¿Veis? Simplemente se sube el archivo, se mete la URL o bien incluso podemos copiar y pegar el texto. Y esta herramienta, además, veis aquí la interoperabilidad entre los sistemas. ¿Os acordáis que antes os he presentado la herramienta esta, Bitutro? Bueno, pues podemos tener aquí nuestros textos y en estos tres puntitos podemos lanzar a esta herramienta nuestros textos para que sean analizados. Y también, desde otra de las herramientas que trataremos, que es el Virtual Language Observatory, también está interconectada con esta herramienta. ¿Veis? Que es más de lo mismo, interoperabilidad y conexión entre sistemas. Yo aquí, por ejemplo, he hecho una obra, he cogido una prueba, he cogido diferentes pasajes de la obra de Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa, y entonces he cargado el texto y me aparecen las herramientas que pueden ser más adecuadas para realizar mi análisis. Entonces, la primera es Vyantools, que es una aplicación de minería de datos, de minería de texto, que trabaja con diferentes formatos, pues HTML, XML, PDF, RTF y DOC. Entonces, esta herramienta ley muestra estadísticas sobre los diferentes términos o tokens que tenemos en nuestro texto. Y entonces muestra datos sobre la frecuencia absoluta, la frecuencia normalizada, palabras diferenciadas, etc. Además, busca palabras clave en el contexto y exporta esos datos y sus visualizaciones en distintos formatos que podemos elegir, CSV, PNG, HTML, etc. Además, establece patrones de uso entre términos y nos permite corroborar hipótesis sobre textos que estemos trabajando. ¿Veis? Este sería el resultado de mi texto de los Pazos de Ulloa. Pues el documento tiene 10.074 palabras, me crea una nube de etiquetas con las palabras más frecuentes, etc. Y esto podría irlo ajustando, ¿veis? Puedo luego exportar esta información a otras herramientas. Puedo crear gráficos diferentes dependiendo de mis necesidades y además puedo personalizar el contenido. Otra herramienta también muy interesante es Udipipe, que es parecida a la anterior y nos muestra análisis morfosintácticos del texto. Podemos visualizar nuestro análisis en forma de tablas o bien en forma de árbol. ¿Veis? Aquí me está analizando los nombres, adjetivos, nombres propios, etc. que me permiten sacar luego estadísticas. Otra herramienta muy interesante de Clarin es el Virtual Language Observatory, que es una herramienta que incluye metadatos y corpus que podemos filtrarlos por lengua, por colecciones y por tipos de recurso. ¿Veis? El tipo de recurso puede ser un vídeo, puede ser dataset, pueden ser imágenes y luego la modalidad, que pueden ser discursos, texto escrito, oral, canciones, etc. Además, podemos ver la disponibilidad, si es público, si es restringido, etc. Vamos un poquito rápido. Luego también tenemos colecciones virtuales, búsqueda de contenidos. Otra herramienta muy interesante es el poder consultar por los recursos por grupos de familia, es decir, podemos ver los corpus legales, de historia, de periódicos, herramientas, de normalización, de análisis de sentimiento, etc. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, un corpus periódico. También tenemos herramientas de análisis de voz. Voy un poquito rápido porque voy un poco mal de tiempo. Me he extendido demasiado. ¿Veis? Que hay muchísimas herramientas para subtitular, para anonimizar archivos sonoros. Y el Centro Clarín, Centro CA Español, se dedica a desarrollar herramientas para las lenguas cooficiales. Entonces, las tres herramientas que tenemos son de contado que fue realizada por la Universidad de Vigo, ContaWords, que es de la Universidad Pompeu Fabra y luego de la Universidad del Paus Vasco Analitza. Estas herramientas son parecidas a la que hemos visto, pero trabaja con textos en castellano, gallego, catalán, euskera y en inglés. ¿Qué es lo que realizan? Bueno, por un lado, ordenan palabras diferenciando según nombres, adjetivos, verbos, adverbios, identifican nombres de personas, organizaciones y lugares y muestran secuencias de las palabras más utilizadas de dos, tres o cuatro. Veis que son muy sencillos el manejo, también se sube un archivo, se elige el idioma, se copia o se pega directamente el texto y se introduce la URL. Las tres funcionan de manera muy similar. Y esto sería el resultado, veis, en el texto de los pasos de BIOA, pues las estadísticas, las he exportado en un CSV, los lugares que ha ido extrayendo. Para ir terminando, esta es la web de Programming Historian que quería comentaros en donde veis esta web tiene importantes recursos formativos en inglés, en español, en francés y portugués. Veis que se pueden consultar las diferentes unidades, las diferentes lecciones, por un lado, por temas, para obtener datos, transformar, analizar, presentar y preservar y luego, además, por los métodos que queremos para procesamiento de datos, mapeado, web scrapping, para datos abiertos enlazados y tal. Os invito a que echéis un vistazo porque es una herramienta muy interesante de cara a nuestros usuarios investigadores. Veis, por ejemplo, la herramienta que hemos visto, la de Voyant Tools, tenemos aquí un tutorial para ver cómo podemos manejarnos con él. Para finalizar, entonces, ¿qué papel tenemos, nos corresponde a las bibliotecas universitarias en este escenario y en este ecosistema de infraestructuras y de ciencia abierta? Bueno, pues por un lado, promocionar el intercambio de datos de investigación, fomentar el uso de los repositorios FER, contribuir nosotros con los recursos FER con datos, publicaciones, con software, herramientas, servicios y con buenas prácticas, proporcionar formación y asesoramiento a nuestras comunidades de usuarios sobre estándares de metadatos, vocabularios controlados, derechos de autor, a nuestros investigadores organizando webinars, guías o materiales didácticos, dar a conocer las herramientas y recursos que albergan las infraestructuras y plataformas, especialmente las humanidades digitales como Clarín, también dar visibilidad a los recursos formativos en abierto y de autoaprendizaje que nos brindan las infraestructuras que hemos visto como la Ox Marketplace y Daria Campus y en definitiva apoyar a nuestra comunidad de investigadoras y promover la ciencia abierta en humanidades digitales. Para finalizar, he querido añadir varios pantallazos un poco para que vierais lo que estamos trabajando en la biblioteca y en el laboratorio de humanidades digitales en este sentido. Veis que aquí se recopilan muchísimo de los webinars y de cursos que se han celebrado y luego en la biblioteca que preparamos muchísimas guías en Lead Guide sobre tema de depósito y datos científicos y además mantenemos también un canal de YouTube donde tenemos recursos formativos para nuestros usuarios. Y bueno, se ha añadido también una webografía y muchísimas gracias. Thank you. ¿Hay alguna pregunta? Ha sido demasiada información. ¿Esta presentación en algún sitio de alcance de investigadores o de estos usuarios o de cualquier usuario? ¿Esta en concreto? No, pero la tendremos. La tendremos, sí, sí, sí. De hecho, bueno, se está grabando también el evento pero esto sí, o sea, no hay ningún problema en facilitarosla. Ah, mira, aquí hay una pregunta. Muchas gracias, Flora. Quería preguntarte, todos estos recursos entiendo que son para investigadores ligados a instituciones académicas, no para investigadores independientes. En principio también son, o sea, en principio está orientado a investigadores de instituciones académicas pero hay muchísimos de los recursos que sí que están en abierto, por ejemplo, todos los recursos formativos que os comentaba del área, esos están abiertos a cualquier persona, a cualquier ciudadano que quiera acceder a ellos. Luego también, por ejemplo, las herramientas de deudad, el B2Drop, cualquier persona se puede dar de alta y tener su espacio como si fuera Dropbox o Drive. en principio está orientado a investigadores que están ligados a universidades o centros de investigación pero que hay muchísimos que están en abierto. Por ejemplo, esta última web Programming Historia está abierta a cualquiera de las unidades y de verdad os invito a que echéis un vistazo porque tiene recursos muy interesantes y sobre todo en inglés porque el tema que nos encontramos también en Humanidades Digitales y en estas infraestructuras es que los recursos básicamente están en inglés. En español encontramos muy poquito. Entonces, pero bueno, yo creo que cada vez se van incorporando más recursos en español. De hecho, luego os comentará Miquel y Busqueta que, bueno, que dijéramos es uno de las personas que más están trabajando en estos temas, serán conocidos de estos temas y, bueno, y la verdad es que se está haciendo ahora mucho. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias por la presentación. Ha sido, ha mostrado mucha información pero ha sido muy claro. Así que muchas gracias. Quería hacer un comentario a la pregunta anterior. Una opción que también es posible para investigadores independientes es hacerse una cuenta Daria. Es gratuito y no necesitas estar asociado a ninguna institución y con esa cuenta Daria puedes acceder a muchos de los recursos que en principio necesitarías una cuenta o una institución pero al ya tener una cuenta Daria ya consigues acceso a ellos. Y quería mencionar en cuanto a Programming Historian me alegra mucho la biblioteca donde yo trabajo de hecho somos miembros de un Programming Historian tiene un sistema de partnership en el que principalmente está dirigido a las bibliotecas así que también creo que es relevante en este congreso mencionar eso que también como bibliotecas podemos apoyar este tipo de proyectos de esa manera y además con unos los costes anuales son bastante reducidos así que quería mencionarlo. Gracias. Hola ha sido muy interesante yo querría saber de qué forma hacéis la difusión a vuestros investigadores al ser una universidad a distancia es un tema que me me interesa porque yo vengo justo de una universidad presencial y querría saber este detalle pues la difusión a los investigadores la hacemos bueno por un por un lado tenemos un equipo de marketing y de redes que trabaja muchísimo entonces ellos hacen muchísimas de las difusiones por estos canales luego también utilizamos el canal de youtube y bueno en cuanto a la elaboración de materiales somos un equipo que estamos trabajando en la confección de guías en lead guides luego por otro lado también durante este año se han estado organizando varios webinars en las que vamos que los investigadores podían podían darse inscribirse de forma gratuita y luego también en el en el laboratorio también nosotros colaboramos también dando difusión a los cursos que organizan prestamos apoyo a las actividades que que se organizan y seminarios y luego bueno pues por supuesto pues en la en la web tanto en la web de la biblioteca como en la en la web del laboratorio hola hablo de parte de un usuario que está en streaming se llama Pablo y pregunta por sobre colecciones documentales de archivos históricos sobre colecciones documentales no especifica le estamos preguntando pero no especifica mucho más pues colecciones digitales eso tendríamos que mirar en Daria porque tienen tienen y tienen algunos de los recursos sí que tienen colecciones colecciones históricas habría que mirarlo con con detenimiento decirle si no que no que me escriba y vamos le resuelvo sí la biblioteca la biblioteca nacional luego también la biblioteca sí la biblioteca real y luego también la Miguel de Cervantes también pero bueno que nos formule la pregunta por escrito y entonces le podemos mandar la documentación detallada gracias gracias